¿Vale la pena que hagamos un alto en las preocupaciones diarias que la situación ecuatoriana y un mal gobierno? Porque ¿quién puede decir que el gobierno de Moreno sea bueno o lo que esperábamos? Las estadísticas lo dicen claramente, apenas cuenta con el 3%, 3% de aceptación en el país. No una, varias encuestadoras alrededor de este mismo porcentaje. Como digo, descansemos hoy día, hagamos un paréntesis. Y a propósito de alguno o de algunos personajes del régimen, desempolvé en mi librero, en mi biblioteca, un libro de Carlo Maria Cipolla. Cipolla significa cebolla en italiano, Cipolla. Es un filósofo, historiador, historiador de las ciencias económicas, sobre todo, de la Universidad de Pavia. Nacido en 1922 y fallecido a los 78 años en el año 2000. Cipolla tiene, entre sus varios estudios que son brillantes, uno, las cinco notas o las cinco características esenciales de la estupidez humana. Estuve revisando y allí encuentro una suerte de fotografía, no precisamente del régimen que hoy gobierna el Ecuador, aunque bien lo merecería, porque el capítulo es otro, el tema es distinto a lo político, a la falta de conocimiento, a la ineptitud, a la incapacidad, a la corrupción. No, entro en materia. Dice el doctor Carlo Cipolla, que en sus estudios, era un estadístico también, él había advertido que todas aquellas personas, mujeres u hombres, que se habían estancado en la vida, que habían renunciado a ser ellos mismos, a trazar una ruta y una vía de ascenso personal, pues como común denominador tenían, que andaban exhibiendo en bandolera, mi papito, mi papito, mi abuelito, mi tío, mi familia. Ah, mi familia. Yo vengo de una familia de gente adinerada. Yo vengo de una familia prosapiosa, linajuda. Yo vengo de una familia llena de gente inteligente. Esto son palabras de Cipolla, exhibiéndolo como si fuera en bandolera. Como una cinta, o como una presea de Curriculum Vite. Y tiene razón él, porque desarrolla este capítulo con gran prolijidad, con un lujo de detalles y de ejemplos, entre los cuales pone Cipolla, a grandes personajes de la historia, que fueron grandes porque, claro, ninguno de ellos anduvo hablando de sus ancestros, de sus predecesores, padres, abuelos, tíos, abuelos, linajuros o prosapiosos. No. Son gente que, aun teniendo qué exhibir y qué mostrar en ese sentido, decidieron ser ellos mismos. Y trazaron, pues, un deloteo de esfuerzo, de superación, y algunos, inclusive, de heroísmo. Ponía como, pone como ejemplo el doctor Cipolla a varios. Napoleón Bonaparte nunca anduvo hablando de su madre Leticia, que era una notable mujer. Y, por supuesto, tampoco de sus ancestros, luchadores corzos que se habían abanderado con las luchas de los huelfos, de los huelfos, en favor del papado, donde hubo muchos notables, del apellido Bonaparte. Ponía como ejemplo a Víctor Hugo, escritor y novelista francés. Ponía como ejemplo en el plano de la política a Teodoro Roosevelt, a Franklin Delano Roosevelt. Y a todos los grandes de la historia, en cualquier época, no son gente que haya accedido al respeto, a la veneración, ¿no es cierto?, de la especie humana, por andar exhibiendo a papito, a abuelito, a mi tío abuelo, a mi primo, a mi familia. Dice Chipola en otra parte de este capítulo que no hay nada que anquilose, que estacione, que inhiba, que debilite el camino de un hombre, de un ser humano, un hombre o una mujer, que andar con ese tipo de resabio o ese tipo de complejo. Y, claro, sin haber leído yo todavía a Carlos María Chipola, en algún momento de mi vida siendo yo joven, yo no sé a dónde he llegado, ni me interesa, de lo que sí estoy seguro es que durante toda mi vida tengo 76 años, desde que tengo uso de razón, por razones de formación, en la cuna, en el hogar, todos los días han sido un hito y un testimonio de superación personal. Y mientras más obstáculos, pues cuánto mejor. Le he dicho no a la abulia, a la pereza, a la vagancia, y he convertido a cada día, perdónenme que hable de mí mismo, en una especie de oración, porque soy creyente, pero de oración práctica. Soy de muy poco rezar, pero de bastante actuar. Yo mismo, como les dije hace un momento, no sé a dónde he llegado ni me interesa. Algo he hecho, hay algunas personas que me aprecian, otras no, pero no me puedo tachar a mí mismo de no haber cumplido con la parábola de los talentos que enseñó Jesús de Nazaret en nombre de las escrituras judías. Cada ser humano nace con un grupo de capacidades, de inclinaciones, de talentos, de virtudes. Son como congénitas y hay que fácilmente descubrirlas para potenciarlas en la vida, empujarlas hacia adelante, hacer que se transformen en vía, en camino, en ruta y en meta. Sí, y no, no se trata de mi persona, se trata de muchas personas de aquí en el Ecuador, en América Latina y en el mundo que han escogido ese derrotero, el derrotero personal. Porque, volviendo a la idea del principio, a nadie valioso, realmente valioso, que haya escrito su nombre en la historia, en cualquiera de los órdenes de la vida intelectual, la economía, la política, la ciencia, la física, la matemática, la medicina, en fin. No hay uno solo que haya llegado alto y que haya caminado en la vida exhibiendo los talentos y los méritos ajenos. Ajenos en la medida en que los ancestros, quienes los precedieron en forma consanguínea, pues, no son ajenos, no somos nosotros mismos. Cada ser humano es un individuo. Un individuo. Bien, este es el mensaje coloquial que quisiera entregar, que he querido entregar hoy día a ustedes, amigas y amigos, los que están iniciando la vida en su edad infantil, en su juventud. Tengan la gentileza, hagan la caridad de escuchar, no a mí, a Carlo María Chipola, filósofo de la historia, de la historia económica, un intelectual laureado en el mundo entero de nacionalidad italiana. Los cinco pilares, las cinco notas esenciales de la estupidez humana. Volviendo a una frase con aquí inicié, andar exhibiendo en bandolera lo que fue papito, lo que fue mi abuelito, lo que fue el tío abuelo, lo que fue mi tatarabuelo, mi bisabuelo, el linaje de mi familia, la prosapia de los míos. Camine solo. Usted puede y puede llegar. Gracias.